Ya supe Lupe, ya supe, ya supe, ya supe, que me han mentido y que vas a abandonar Ya supe de otro que a día no te supe, con los regalos que no te pude dar Ya supe Lupe, en tu pecho lo cumple, pero hay indicios que dicen por ahí Que la persona que partiera en tu pe, darte ten pan en la cara de cara Ya supe Lupe, ya supe, ya supe, que me hiciste, que me hiciste, que me hiciste Pues tú supiste, que yo supe mi Lupe, sabe lo Lupe que me ha lloviel Ya supe, lupe, ya supe, ya supe, pues no falta que viniera a platicar, que por las noches a diario te supe, y que te encanta su forma de besar. Ya supe, lupe, ya supe, ya supe, que ya de mí te quieres atorrar, no hace falta que los dedos se yupe, por esos labios que vas a despreciar. Ya supe, lupe, ya supe, ya supe, que tú supites, que supe y que sé, pues si supites que yo supe y mi lupe, sabes lo lupe que ya te lo vienes.